Una buena limpieza de cutícula puede cambiarlo todo corazón y hacer que tus uñas luzcan espectaculares. En este video te muestro cómo la realizo yo, así que quédate conmigo, te explico paso a paso. Lo primero que haré es rociar un poquito de spray antiséptico antes de comenzar todo. Y con mi empujador de cutícula, que a mí me gusta, este tipo de empujador que tiene la forma como un palito de naranjo, para empujar la cutícula muy bien. Y mira, lo que vamos a hacer es desprender muy bien la piel de esta zona, asegúrate que no te pasen estas cosas. Mira, fíjate en esta parte de aquí me quedó un pedacito ahí pegado de piel muerta. Tiene que estar perfectamente despegada, belleza, aquí vuelvo a pasar mi empujador, que mira, cuando paso ya el otro lado de mi empujador, mira, fíjate, la piel completamente despegada, esto ya vamos a abrir el bolsillo. Ahora voy a colocar un poquito de talco para bebé, el talco me va a ayudar a que el paso de la broca sea más confortable, y también a exponer mejor la célula muerta, y a controlar mejor la grasita que hay por encima de la piel y todo esto. Ahora con una broca flama voy a limpiar esta zona de aquí con mucho cuidado, tienes que cuidar la posición de la broca. Ahora sacudimos el exceso, mira como ya levanté toda esa piel muerta, y con mi tijera Stalex Pro Expert 2020, esto es lo que utilizo para cutícula, te la recomiendo muchísimo, es excelente. Vamos a realizar el corte, hay que hacer un corte preciso de esta manera, vamos a ir retirando toda la banda de piel muerta. Este corte tiene que ser preciso, por eso es tan importante abrir muy bien el bolsillo, y que tengas unas tijeras de buena calidad, porque esta herramienta es indispensable para que puedas realizar este trabajo con mucha precisión. Después con una broca de esfera lo que hago es pulir algunas partes de mi piel que están con algunos callitos, porque yo tejo amigurumi, si en esta parte de mi dedo me sale un callito que siempre me retiro de esta manera con la broca, entonces vamos a terminar de pulir todas estas áreas. También voy a pulir un poco el resto de la zona de cutícula. Ya cuando estamos en esta fase de pulido te puedes ayudar también con un poco de agua micelar, o con un poquito de aceite para cutícula, dependiendo el tipo de piel de tu cliente, si tiene una piel más seca le puedes poner un poquito de aceite para cutícula para conseguir un pulido espectacular. Después de esto ya nada más voy a limpiar muy bien todo este residuo de piel y polidito que quedó, pasando este micro brush. Y me preguntan mucho sobre él y esta es una herramienta que se utiliza para la colocación de pestañas, así que donde compras, donde venden insumos para pestañas, ahí los vas a poder conseguir belleza. Bien, así es como queda, mira que precioso queda, hermoso. Aquí ya le puedes pasar con agua micelar o con un poquito de antiséptico, y este es el resultado, queda de verdad precioso y esto va a dar pues un adicional a tus aplicaciones, bellísimo. Ya después de esto pues ya realizo lo que es mi aplicación, mira, así es como quedaron ya mis uñas. Y si quieres ver el paso a paso de esta aplicación que es con Rubber Hello, una nivelación perfecta y además con una corrección en laterales, bueno, te va a encantar. El video ya está disponible en mi canal de YouTube. Te espero por allá y aquí te dejo todas mis redes sociales para mucho más. Un beso belleza. Ya que curamos la primera capa, ahora sí vamos a aplicar nuestra capa para nivelar. Y aquí fíjate que ya llevamos una capita gruesa de producto. Igual que en la uña anterior, no hace falta que sea mucho producto. Recuerda que estas son uñas cortitas.